¡Muy buenas, YouTube! ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal estáis? ¡Feliz viernes y feliz fin de semana! Lo primero, por si acaso veis este vídeo y luego ya tenéis planes de fin de semana, que no sea yo, por supuesto, pues eso, que os deseo un buen fin de semana y esas cosas. Y aquí, bueno, ha empezado a volver otra vez a llover, hice una semana cojonuda de sol, de calor y esas cosas. Pero bueno, al margen de eso, vamos al mío, y bienvenidos otra vez a Alice Madness Returns, y bueno, quería como siempre agradeceros todo el apoyo al canal. Seguimos creciendo cada día, somos ya más o menos 84, este pequeño último tirón está costando un poquito, siempre cuesta un poquito llegar esos 100. Ojalá tuviera algún evento que organizar para llegar a una forma, pero por desgracia no tengo ni los recursos ni los eso para hacerlo. Pero bueno, siempre se agradece que poco a poco vayamos creciendo como familia, que el canal también es vuestro, porque sin vosotros tampoco esto sería posible. Y bueno, lo de siempre, los nuevos, ya sabéis, bienvenidos, coger, tomar asiento, relajaros, y espero que os guste el canal. Y los de siempre, que estéis ahí toda la vida, lo de siempre. Muchas gracias por aguantarme una vez más. Pues nada, gente, aquí estamos otra vez con Alicia, capítulo 2, y bueno, estábamos aquí en el mundo submarino, como siempre estábamos ahí, ayudando a una pobre chica que desafinaba de voz, bueno, chica no, un pez raro, que desafinaba de voz, y madre de Dios, es que aquello era, no sé, mis notas estaban muy mal. Era así, ¿a que sí? Es que me quedo con esas cosas, y me salen muy bien las imitaciones, dependiendo. Hay algunas que se me dan bien, otras que se me dan muy mal, pero bueno. Así que vamos a continuar, vamos ahí con Alicia, ojos bonitos, y continuemos desde donde estamos. Lo primero, gente, voy a ver, ante todo, ya ante todo, si esto ya está grabando. Vale, perfecto, esto está grabando, y el audio aparte, por supuesto, también. Pues ala, vamos allá, gente. Al lío. Mirad, mirad qué ojitos, mirad qué ojitos, mirad qué ropas, ¿eh? Y el traje, como veis, es fluorescente, está iluminado, claro, es una más. Bueno, pues vamos allá. Voy a bajar un poquito esto. Vale, voy a bajarlo un poco, porque creo... A ver. Sí. Un poquito más. Muy bien. No sé si hay cosas aquí, no me acuerdo. Tengo que ir recto, o cualquier cosa de estas. Uh, me parece que no, parece que por aquí no es. Ah, no, había una entrada aquí. Sí. Sí, sí, sí. Uh, ¿por qué me pone aquí? Ah, dientes. Anda. Se me olvidaban estos dientes, colega. Hmm. Extraño, ¿no? Y por ahí tampoco hay mucho. Bueno, vamos a ver que por aquí... ¿Cuántos dientes tengo? Buf, tengo 114. Me queda un mundo. Vale, era por aquí. Era esto. Sí, una, dos y tres. ¿Vale? Vale. Y aquí. Pues vamos allá, gente. Vamos a ver. Vamos a entrar en paso sigiloso. Vamos a entrar en paso ahí como diciendo... Aquí estoy yo. Vamos a ver. Y se nos cierra. Ah, vale, que tenemos que afinar las notas. Vale. Que aún no hemos acabado con la chica esta de... Con el pez raro ese que desafinaba. Es verdad. Uh, me parece que está por ahí. A ver. Nos señala por aquí. Pero quiero asegurarme si hay cositas por aquí. Algún tipo de morritos. Vale. Tenemos que ir por aquí por cojones, ¿no? No hay nada más. No. Vale. Vale, parece que tenemos que superar esto. Vale. Pulpo. Esto es un pulpo, ¿no? Sí. Pues bueno, lo que os digo, gente. Este juego en realidad... Vale. Vale, tranquila. Tranquila, Alicia. Aterriza sana y salva. Así que lo de siempre. Vuelvo a repetirlo. Si veis que hay algún lag, algún microparón... Yo lo siento mucho. Porque depende del juego. Hay juegos que no me pasa. Como es el caso del metro. Y eso que tiene unos gráficos buenísimos. Por ejemplo, el Last Night del metro es del año 2013. Este juego es del 2011. Así que no entiendo... Pues cómo me pueden dar esos parones. Microparones. Bueno, no son a menudo. Pero bueno. Si veis que es eso, yo lo siento. No puedo hacer nada. Ya lo dije muchas veces. Y lo siento mucho. Vale. Oh, vale. No hay morritos ni nada, tío. Ahí hay algo. Abajo. Sí, pero esto nada. Esto es todo de los escenarios. Vale, vamos allá. Tranquilidad. Uf. Vale. Tranquilidad. Ah, vale. Por aquí, sí. Ya decía yo que no llegaba. Vale. Uh. Con tranquilidad, con tranquilidad. Vale. Vale. Para el pulpo me mandan ir por... Por aquí. ¿Y por aquí dónde se va? Vale. Me parece que por aquí es otro sitio. Sí, 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 sí. Sí. Vale. Y por aquí... Bien. No sé dónde se va por aquí. Pero me parece que... ¿Eh? ¿Se oye? ¿Se oye los morritos? Dime que andáis por aquí. Morritos de mi vida. ¿Dónde andáis? ¿Lo oís, no? ¿Los estáis oyendo? Vale. Si me mandan aquí arriba es para algo, ¿eh? Tiene que estar por aquí el icono de los morritos, tío. ¿Dónde estáis? No, por favor, no me falléis. ¿Dónde estáis, morritos? Ya empezamos. Gente, ya empezamos. Ah, están ahí arriba. Míralos, míralos. Uh, casi me caigo, tío. Míralos ahí arriba. Pero es que no se ven, no se ven. Y no había nada para... Para señalizarlo. Eh, tío, es que serán cabrones. Vale. Pues eso, gente. Lo que os decía, que no ponía nada... Uf, llegué por los pelos. No ponía nada para... Para los... Ninguna señal hacia los morritos. Si no estás atento al oído... Para oír el ruido de los morritos, el... Vas de culo. Pero de culo. Vale. En teoría sería por ahí, pero aquí... Sí, exactamente. Ahí hay una puerta secreta... Que llevará, pues, a cositas, a... Y... 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 Ahí me he saltado algo. Gente, me he saltado algo. Sí, me he saltado algo. Segurísimo. Pues vamos adentro. Me parece que eso ya no lo voy a coger. ¿O no? Sí, sí, sí. Lo voy a coger, lo cojo. Sí, sí. Porque esto sube. Esto sube. Esto hacia dónde va. Hacia arriba, ¿no? Sí. Ahí está. Sí, 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 sí. Vale. Muy raro. Quizá inusual. Incluso extraordinario. Pero casi nada es único, Alice. La tuya no era la primera casa de ladrillo que consume un incendio. Nada. Ahí, ahí, ahí. Mira. Ahí había... Me parece que no llegamos, ¿eh? Vale. No, ya no llegamos. O sí, ¿podemos llegar? No. No, no he calculado bien el salto. No calculé bien el salto. A ver si me deja ahora. Lo calculo bien. Vale, perfecto. Vimos, por ahí había otra, ¿eh? Vale, aquí está. No, pues no era aquí, tío. Es allí. Sí, 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 sí. A ver, vamos a ver si podemos... Esta es. Aquí está. Es esta. Plataforma. La que veíamos desde ahí. Era esta. Vale. Vale. Ya está. Dientes valiosos. Uh, vale. Perfecto. Pues nos retiramos, gente. No. Cachis la mar. Con el mando me está... Tocando un poco los cojoncillos. Vale, ahora es por aquí. Mejor de repetir todo esto. Porque en teoría es algo... Vale, esto ya tengo más o menos controlado. Venga, vamos. Dos. Ahora aquí. Cámara. 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 Eso. Vale, perfecto. Pues ahora vamos por aquí. Que tenemos las plataformas. Vale. Vale. Y al lío. Muy bien. O no. Ya está. Ah, no, no. Por aquí ya fui. Ya fui por aquí. Tengo que ir aquí. Exacto. Esta es. Vale, es aquí. Sí. Es aquí dentro. Eh, mira. Ahí hay unos baules. Es que apenas se reconocen. Vale. Pues bueno, ya tengo toda la vida completa. Ya tenemos la vida completada. Vamos allá. Adentro. La cama. Está la cama ahí flotando. A ver. Hola, hay alguien por aquí. Lo sabía. Anda, distraíos un poco. Hostia, que leche me dio, chaval Vamos, vamos, vamos ahora Ahí tenéis Vamos, vamos, perfecto Y tú te llevas eso Perfecto Bien, bien ¿Qué es eso? Una ostra Seguimos necesitando a la estrella ¡La estrella! ¡La estrella! ¡Estrella! Vale, pues nos falta una Vale, nos falta la ¿Será otra de la ópera? Sí ¿Se puede ir por aquí? No, no se puede Vaya bueno, tío O sea que eso en teoría Es para eso, para... ¿Se puede ir por aquí? No, no se puede A ver Por aquí tampoco se puede ir, me parece Me parece que no se puede ir Pues nada, gente, nos vamos 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 allá Vale, se cerró, se cerró Vale, por aquí Uf, cuidadito, ¿eh? No sé ¿Qué pone ahí? El baile de... De la muerte O... El baile de la muerte Sí, sí, sí Hostias, colega A ver No me dejo entrar ahí A ver qué es El cartel del espectáculo Está destartalado Si no lo arreglo El carpintero me molerá a palos Me molerá a palos Ostras, qué bueno, tío A ver, entonces tenemos que Poner las piezas en su sitio, ¿no? Por lo que parece Es un puzle Uy Vale Recoge los cuatro bloques De los alrededores Para iniciar el desafío Bien Desliza las piezas Del rompecabezas Sobre el tablero Para completar la imagen Pero se debe conseguir Un número de movimientos Determinado Cinco Vale Bueno, yo de momento Voy a entrar aquí Vamos a entrar a coger cositas Uh Vale Ayúdame a arreglar el cartel Vale, vale Tenemos que encontrar las piezas Perfecto Vamos Uh, perdón La cámara Es que la cámara de este juego O soy yo que no se me da bien Con el mando Pero es que la cámara De este juego es horrible A ver, vamos allá Necesito el cartel ahora Es que me hace mucha gracia la voz Me hace mucha gracia Es de niña pequeña Uh, vale Vale, a ver Necesitas Necesitas el cartel Vale Si hay aquí un trampolín Será porque Vale Uh Uh, vale, vale, vale Vale Vamos con tranquilidad Uh Tías Meca Pensé que se había Que se había Montado en el trampolín Tío Oye, a ver No me jodas Alicia, tía A ver Ahora Uh Vale Vale Ahí tenemos el otro Pues tenemos que pasar No, no Ya no pasó No, no pasó No pasó Es que encima hay que hacerlo rápido Hay que hacerlo rápido Y no me gustan las prisas No me gustan las prisas A ver Voy a coger primero Si voy a coger Me gustaría coger primero Esto Los dientes Oye, tío ¿Esto no va o qué? Oye, tío Oye, tío Muy bien Pues menudos tormentos Que tengo aquí yo, colega Menudos tormentos Ay 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 No, 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 no Adiós Bueno, de momento Cogí los dientes O no No cogí los dientes No, no los cogí Vamos De momento No voy a poner nada De momento No voy a poner nada Porque necesito Eso Vale Vale Perfecto Mmm Pues ahora tengo que volver atrás Vale Volvemos atrás No veo, no veo Es que no veo Es que la puta cámara Leyes Es que la puñetera cámara, tío Qué horror Dios A ver, tío Es que Es que encima se cae Es que encima te caes, tía Es que encima te caes Bueno, va a ser un suplicio esto, eh Verás Va a ser un suplicio Veas aquí la gracia Corre, corre Rápido Llegarán en cualquier momento Eh, rápido Sí, pero hacia dónde Vale, será que habrá que volver Uh Vale, están ahí Son los caballos de mar A ver El orden correcto de las cosas Suele ser un misterio para mí Y para ti Ah Y cómo se cambia Aquí el orden, tío A ver, amiguita Cómo se cambia aquí el orden A ver Es que No sé cómo se cambia, gente El orden aquí Ya empezamos con las cosas Que no lo explican Cojones Nada de gente que no No pone aquí nada para interactuar Sobre el tablero ¿Dónde hay que interactuar En el tablero, tío? Aquí en algún sitio Uy, Dios Me cago Me cago Uy Para acá Vamos, vamos Bien, ven aquí Venga, ven aquí Ven aquí Venga, ven aquí Májate Ven aquí Venga, venga Buah Perfecto Vamos Bien Perfecto Vamos Vamos Hijo Perfecto ¿Será cabrón, chaval? Vale Nos queda Nos quedaba ahí una plataforma A ver A ver ¿Se puede ir por aquí? No No se puede Muy bien Pues como hacemos Para ir allí Bajamos, ¿no? A ver Hay baules por aquí De estos Que se rompen Míralos aquí Muy bien Perfecto Y aquí había otro Gracias Vale, pues venga Vamos allá Adelante Oh Lo tenemos Rápido Antes de que empiece El espectáculo Pues lo tenemos Vale ¿Cómo funciona esto? ¿Dónde van estas piezas? A ver Eh Le doy a salir Y si le doy a salir ¿Puedo darle a salir? No 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 puedo darle a salir ¿Quieres comenzar de nuevo Estar comienzas? Eh No Quiero salir Gracias Joder A ver Es que no A ver El baile Vale El baile de La Muerte ¿No? ¿O era así? Dirigida Por Pero Uh Vale, vale, vale Devuélvenos a nuestro lugar Ante nuestros fervorosos seguidores En el teatro Ya está Anda, qué fácil Vale Ahí está Pues nada, para adentro En vista de que no hay nada más Pues Ala Adentro No sé si me faltarán Morritos aquí Pero es que me extraña Me extrañaría mucho Que me faltaran Algunos morritos Anda, mira Montado en una foca Uh Dios, tú no eres el director Eres un asesino El cerebro De un plan criminal En este mundo Las cosas no son Blancas o negras Alice Y yo cumplí tus órdenes Hiciste unos recados No sé si te manchaste las manos Un gran trato El espectáculo distra alegra al público Una pena que te lo vayas a perder Pero tienes que verte las conciertos marineros Ha llegado tu hora ¿La hora? ¿La hora? Es la hora de hablar de barcos Y de verduras Y de royalties Y de si los cerdos tienen alas Y eso Ya vale, morsa Si lloriqueas porque hay mucha arena en la playa Te como para desayunar Qué vergüenza, carpintero Hiciste una promesa No tuve elección Pues sí No se puede hacer siempre lo que uno quiere Pensaba que a estas alturas Ya lo sabrías Vale A ver qué Buah Madre mía Estos no Estos Marinero ahogado Vale Marinero ahogado ¿Qué hacemos? Vamos 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! Ahí me ha dado bien ¿Ya está? Vale, pues ya está Le he vencido A ver, vamos a ver si hay cosas por aquí Que no me quiero llevar sorpresas Eh, se oyen los morritos Eso para empezar, se oyen los morritos ¿Qué es eso? Están por aquí, están por aquí, están por aquí Ah, míralos aquí, míralos aquí Morritos, mirad, mirad, mirad Oh, secretos Vamos allá Tendremos aquí más dientes, más cositas ¿Algún recuerdo? Oh, sí Sin duda tenemos aquí dientes Recuerdos Las mascotas son amigos y nuestro yo secreto Tu conejo también Daina sería tu confidente Desde siempre, ¿verdad? Es verdad, el conejo El conejo hace mucho que no le vemos al conejo Así que lo siento, gente Voy a ver si hay por aquí baúles De esos ya sabéis que dan dientes y esas cosas Uh, esto tiene pinta de romperse No No, no Como estaba gritado el suelo Pues pensé que se podía romper Vale, vamos Vámonos de aquí, gente No pintamos nada ¿Hola? Sí, es por aquí O es por arriba Eh, vale, por aquí me manda a dientes Vale, vamos Hola Vale Vale Vamos Perfecto Muy bien Vale Entra por aquí Eh, esto Uy No sé dónde lleva, eh A ver, voy a volver por donde vine Espera, espera, espera Voy a volver, eh ¿Para dónde vine, tío? Es que no sé por dónde vine No me acuerdo por dónde vine, tío A ver, no me fastidies Que no me acuerdo por dónde vine, gente No me acuerdo por dónde vine Vale, vine por aquí Sí, vale, vale Ahora sí ¿O no? Sí, ¿no? Existe el... Vale Fue por aquí Sí, sí, sí Vale Por aquí Vale, sí Podría ir por ahí Pero también Podrías ir por aquí Sí, no me equivoco Vale Vale Vamos a volver atrás Un momentito A ver Pone que por aquí son dientes Y tal Y por aquí ¿Por dónde se va por aquí? Es que es el mismo sitio Sí, sí, sí Sí, he parado el mismo sitio Vale Pues nada Estoy tranquilo Ya estoy tranquilo Uy Pensé que esto había que explorarlo Vale Vale Vamos allá Uh A ver No me gusta Vamos Espera Espera No Ostras Me ha dado Cachis la mar Me cachis la mar Vamos Vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Amigo Amigo Sí, amigo Por favor Alice Ayúdame a cumplir Mi promesa Necesito a esos hombres Al principio Pueden ser hostiles Pero sus almas Están atrapadas Debes Liberarles Ellos quieren estar en paz No conocen Sus propias mentes Lo que es verdad Para los vivos Suele serlo Para los muertos Vale Tengo entonces Que liberarlos Tengo que liberarlos Vale Bueno, gente Pues Déjame buscar Más cosas Por si acaso Hay barriles No No, no encuentro No encuentro barriles Vamos allá Vale Hay que liberarlos Tenemos enfrente Derecha Izquierda Vale Empezamos por la derecha ¿No? Es la única que se abrió Pues vamos allá Vale Vale Perfecto Vale Tengo que recuperarme De esa luz Vale Vamos aquí Enfrente también Perfecto Gracias 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 Muy bien Perfecto Aquí está Vale 421 dientes En nada Pues bueno Vamos a rescatarlos Allá vamos Bueno Va a ser fácil No va a ser fácil Esto no va a ser fácil Uff Uy 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 Venna´sстрete 你是嘛 G$zam Ahora, ahora, ahora Vale, perfecto, perfecto Vamos, vamos Toma, toma Vamos, perfecto, este es facilísimo Perfecto, uno Uy, mal asunto Vuelve aquí, soy tu salvadora O algo así Se va Se nos ha ido ¿Qué es eso? Me caberás A ver, ¿qué es eso? Tengo que seguirla Sí Tengo que seguirla Sí, 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 tengo que seguirla Vale Una Dos Tres Uh, cuidado, cuidado, cuidado Uh Cuidado Hostia, cabrón Vale Muchas gracias por liberarme Jamás lo había soñado De nada De nada Para eso estamos Para eso estamos Vale, pues nos queda Entrar en otra Vale, perfecto Eso es, eso es Buena chica Vale, de momento parece fácil Uy, esto, ¿qué pasa? No, este Claro, es que ya los cogimos Lo que pasa es que siempre aparecen ahí ¿Dónde está aquí? Vale, vamos allá Uy, vamos a darle Con si acaso Perfecto Venga, vamos allá Vamos a por el segundo Vale, de momento parece fácil, ¿eh? De momento parece fácil No sé, no sé ahora ¿Qué pasará? Vale, ahí está Uh Hostia, son dos Pero Cuidado, cuidado Vamos, dale Dale Antes calculé mal Hostia, que Que lexie me acaba de dar Hijo de puta Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Vamos, vamos, vamos Cuidado Corre, 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 corre Corre, corre, corre No 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 No, no cuela Tiene que ser con la Con el cuchillo Vamos, vamos, vamos Vamos Vale Ya está Perfecto Vale, pues ahora Tiene que aparecer el espíritu ¿Cómo un alma es tan ignorante? Soy la respuesta a tus oraciones Pues sí La verdad Bueno, pues a ver Ahí está Me tienes que guiar, amiga No oigo nada de los cerdos, ¿eh? No oigo Ahí No No oigo ningún morrito No los oigo A ver Vale Tengo que ir por aquí abajo Vale Digo yo que sea por aquí Vale Vamos Ah, jeez No He calculado mal ¿Tú crepitas de aquí? Hombre No me fastidies, chico Vale ¿Vais por aquí? Vale Vamos para allá Corre, 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 corre Es que no sé Que es esta Que no sé Que es esta trampía, tío Uh, uh Vale, vale, vale No Vale, vale Tengo que hacerlo Tengo que estar en la luz Tengo que estar en la luz Porque si no me muero Vale No tengo que estar en la oscuridad Porque si estoy en la oscuridad Me muero Sí, sí, sí Vamos Tenemos que hacerlo rápido Vale No Es que susto, tío Me sigue la cagada Uh Estoy jodido de fuerzas, eh No sé que es esta trampía Gente No tengo ni idea Es que no tengo ni idea ¿Qué es esta trampía? Uh Corre, 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 corre Uh, sí Vale Vale, menos mal, tío Buf Ostras, estoy bien jodido de fuerzas, eh Date mucha prisa, Alice Vale Date mucha prisa, Alice Sí, ostras Pues con dos pétalos Voy de culo Pues nada, gente Vamos a dejar el capítulo de hoy aquí Me parece fenomenal Vamos a ponerlo aquí Perfecto Pues eso, gente Vamos a dejar el capítulo de hoy aquí Nos queda solo liberar un alma de esos Y bueno, para el próximo día espero que ya empecemos a avanzar más en materia Y creo que acabar ya el juego Me parece que quedan, no sé si son capítulos, tres capítulos, no lo sé La verdad es que es muy largo El juego es largo, eh No me acordaba que fuera tan largo Así que bueno Pero bueno, gente Continuamos el próximo día Espero que os haya gustado Y ya sabéis Pulgar hacia arriba si os gustó Hace abajo si no os gustó Y si me queríais dar como siempre Ese pequeño apoyo además Que estaría muy agradecido Y me serviría de mucha ayuda Ahí abajo tenéis la caja de suscripción Nada más, gente Cuidaros mucho Los nuevos bienvenidos Los de siempre Un fuerte beso y abrazo a todos y a todas Cuidaros Chao